Almuerzo súper sencillo para las personas que no saben qué cocinar. Para empezar vamos a tomar dos chuletas de ternera y las vamos a sazonar con sal, pimienta y comino. Después las vamos a reservar. Ahora en una olla vamos a añadir un poco de agua y vamos a ponerla a hervir. Para después cuando comience a hervir, tomar cinco tomates y en la parte inferior vamos a hacerle una cruz. Los ponemos en el agua durante 20 segundos y ahora los vamos a pelar. Esto es muy sencillo partiendo desde donde le hicimos la cruz. Ahora para quitarle un poco la acidez le vamos a quitar las semillas. Luego tomamos dos cebollas caezonas blancas, la picamos en cuartos y después tomamos dos dientes de ajo, los pelamos y ahora los vamos a picar. Después vamos a tomar una zanahoria que no sea muy grande, la pelamos y la picamos en unas rodajas gruesas. Ahora después vamos a tomar una sartén, le vamos a añadir aceite de oliva y vamos a poner a dorar estos vegetales junto con el tomate que habíamos pelado. Ya para finalizar le añadimos un poco de color y ahora todo esto lo vamos a añadir en la licuadora junto con media taza de agua. Licuamos, esta salsa va a quedar pero muy muy rica y ahora en una sartén vamos a añadir 10 gramos de mantequilla y vamos a poner a dorar las chuletas de ternera. Vamos a dejarlo durante aproximadamente 7 minutos por cada lado, pero si a ustedes no les gusta la carne que quede roja pongan un poquito más de tiempo. Ahora le vamos a añadir 7 champiñones picados en láminas, dejamos que se doren durante unos minutos para después añadirle la salsa, unas hojitas de laurel, tomillo seco, una pizca de sal, una pizca de azúcar. Dejamos que se reduzca un poco y ahora mientras se va reduciendo un poco nuestra salsa y se incorporan todos los sabores vamos a poner a cocinar la pasta. En esta oportunidad tenemos una pasta corta, 7 minutos y la retiramos. Ahora que ya se incorporaron bien todos los sabores vamos a retirar el laurel, el tomillo y de la sartén donde se estaba reduciendo la salsa con la carne vamos a retirar la carne, un poco de esa salsa. Miren que deliciosa se ve esta preparación y ahora en lo que se ha quedado en la sartén vamos a añadir ahí nuestra pasta junto con un poco de perejil finamente picado. Rectificamos sal y ya solamente nos queda emplatar. Para ello en un plato, esta vez si va a ser un plato extendido, vamos a poner nuestra rica deliciosa pasta con champiñones y esta carne que estoy seguro que les va a encantar. Si ustedes desean pueden cocinar la carne en una olla a precisión para que esté más suave, pero como es ternera no es necesario. Y bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon appétit, agua.